¡Ya! 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 ¡Dale a los blancos! Posición 2. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! Granada cegadora por la puerta. Posición 4. ¡Dale a los blancos! Posición 5. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! Posición 2. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! Granada cegadora por la puerta. Posición 4. Dale a los blancos. Posición 5. Ya. Dale a los blancos. 6. Ya. Granada cegadora por la puerta. Dale a los blancos. Posición final. Ya. Sprint hasta la meta. Es un nuevo récord del escuadrón, Soul. No está nada mal.